En la Ciudad de México, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, entregó un documento firmado por veintitrés legisladores para iniciar el proceso de remoción del jefe delegacional en Tlahuas, Rigoberto Salgado, vinculado con Luis Felipe Pérez Luna, el Ojos, presunto líder de un cártel que operaba en la zona. Toledo señaló que deberán llenarse de pruebas y testimonios que puedan acreditar estos dichos e irregularidades conforme a derecho. Para recibir las firmas, se han girado los oficios para sesionar sobre esta solicitud, deberán estar presentes al menos cuatro de los seis integrantes de la comisión jurisdiccional para después ser discutido en el pleno. Tenemos que escuchar, que tenemos que llegarnos de pruebas, de testimoniales, tenemos que acreditar los dichos, tendrá la comisión jurisdiccional y esta asamblea en su conjunto citar a comités vecinales, organizaciones civiles, funcionarios en comento, medios de comunicación, se tiene que llevar un proceso institucional con tiempo, no vamos a, en el caso de un servidor no está planteando, y aquí aprovechando, además, la institucionalidad del diputado López Campa, que sea un proceso al vapor, sino tiene que llevar el tiempo que sea necesario para que podamos acreditar, los que sostenemos, que acredita una serie de violaciones y de irregularidades por parte del jefe delegacional, tenemos que acreditarlo conforme a derecho.